Y si, no soy una persona para nada de la mañana Mi día comienza siempre después de las 9 y media La primera alarma siempre la ignora No sé si le pasa a todo el mundo Pero para mí esa alarma es solamente como para avisarme Nomás que mi cuerpo se ponga un poquito activo Lo primero que hago es mirar Instagram Es una de mis redes sociales favoritas Ahí puedo mirar un montón de looks y cosas que me interesan en ese momento Y después paso a mi red social de preferencia por excelencia Que es Twitter, que es donde estoy casi todo el día Ahí les comento todo lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer Así que pueden seguirme ahí porque ahí estoy casi todo el tiempo Snapchat es la red social que también me gusta bastante Ahí dejo fotitos y dejo videitos cortos para ustedes Preguntándole cosas o haciéndole comentarios Así que pueden seguirme ahí Lo próximo que hago es mirar los videos de mis suscripciones Y aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal Que te suscribas para poder ver más videos como este Después de varios tiempos con el celular en la cama Lo que hago es levantarme A la mañana lo que hago es lavarme los dientes Y siempre en compañía de mi gatito No sé por qué le llama tanto la atención el cepillo de dientes eléctrico Lo próximo que hago es usar mi limpiador facial diario Yo tengo acné así que es necesario usarlo sí o sí Y se preguntaron por qué no me baño a la mañana Es que yo tengo por costumbre bañarme siempre a la noche Ok, ahora para empezar el día con buen ánimo y con buena onda Lo que hago es entrar a YouTube Y poner alguna lista de reproducción que me guste en ese momento Según mi ánimo, obviamente Con música todo es más divertido Así que hacer la cama no me lleva tanto trabajo Obviamente la tengo que hacer en el momento después de levantarme Porque si no puede quedar ahí hasta la tarde Para el desayuno lo que voy a hacer es un té Y lo voy a acompañar con frutas Parece un poco extraño porque acá en Argentina No se acostumbra a comer frutas Pero las frutas son mi debilidad Yo amo la fruta Yo me desayuno a la computadora Y ahí sí, edito o pongo música mientras me alimento Supongamos que hoy tengo que salir Así que mi maquillaje es súper sencillo Sí, voy a hacerme las cejas Y voy a utilizar todas sombras neutras Ahí, súper fácil Nada, nada extraño Lo que sí no me puede faltar es mi delineado Y como hace mucho, mucho, mucho calor estos días Lo que hago es ponerme corrector en las zonas que tengan que corregir Y sellarlo con un polvito Listo, simple Súper simple Agrego un poquito de rubor Y la máscara para pestañas Y elijo mi labial favorito En este caso un color durazno Ahora sí Para el outfit lo que elegí es algo súper básico Un short de jean y un crop top Con un kimono blanco Todos en colores neutros Para salir agarró mi llave Mi cartera con las cosas necesarias Y listo Muchas gracias por ver Acordate que si querés ver más videos como este Suscribirte al canal Abajo te dejo todas mis redes sociales Así como también al final de este video Espero que te haya gustado Bye Adiós 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 Adiós